Para vos Gil, que te duelen los vendidos y no dormís más conmigo Dicen que soy traidora Una zorra que usan los hombres y los enamora Fumando en humor Desde que te vi, supe que vos eras para mi No compres cola gilada que te hablan de mi Esas zorras enojadas porque nunca le di ¿Qué le vamos a hacer si la envidia es así? Me voy pa'l baile, olvidarme Te cometo ese chucu, en vez de venir a buscarme Voy pa'l baile, olvidarme Me gusta la cumbia de The Wacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve, lo pasé, le deshilacha Soy malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo Te empeloto negro, yo te como todo Comparto mi reino, mi gente que viva lo simple La humildad lo es todo Como si me perdona la vida, si no le doy sortida Invito a tus amigos, que yo invito a mis amigas A la escena me la cogí pero ahora le hago el amor Igual que hago esturrón Si voy de piloto, apúntate el cinturón ¿Por qué te fío? Tú no se los cuelgo a tu camión Dicen que soy traidora Una zorra que usan los hombres y los enamora Fumando en un bora Desde que te vi, supe que vos eras para mí Me compré cola gilada que te hablan de mí Esos zorros enojados porque nunca les di ¿Qué le vamos a hacer si la envidia es así? Voy pa'l baile, olvidarme Te cometo ese chucu en vez de venir a buscarme Voy pa'l baile, olvidarme DJ a la esquina joaquín Haciendo kilombo siempre La dupla de tus sueños, bebé Arte lo pillás Ale Burgos, DJ en vivo Estás escuchando Buenos Éxitos